Fudeviol está desarrollando un proyecto de siembra de bambú comercial para madera y brotes de bambú para consumo. Esta iniciativa se lleva a cabo por medio del proyecto Paisajes Productivos del PNU. En ese sentido se realizan una serie de actividades donde participan alrededor de 20 productores de Pérez Ceredón quienes están inmersos en el proyecto. El proyecto primero es siembra de bambú comercial como para producción de madera, para muebles o infraestructura. Y paralelo a eso se lleva un proyecto de producción para brotes de bambú, entonces la idea es sembrar dos variedades de bambú para la producción de brotes y utilizarlos como parte de la alimentación de los productores y ver en su momento. Aquí hay dos emprendimientos que están desarrollando la alternativa de industrialización de los brotes de bambú y la idea es que las fincas produzcan y que también puedan comercializar esos brotes. El jefe de la agencia Sainzidro, el general del Ministerio de Agricultura y Ganaería, explicó que los brotes de bambú generarán muchas opciones para los productores. Los brotes se cosechan en la plantación, fuimos ahora a una plantación que tiene tres años, esa plantación ya tiene brotes bastante significativos, la idea es que a los dos años, tres años, se empiecen a sacar por lo menos por cada cepa, que va de tres por tres o cuatro por cinco, que se pueda sacar por cada cepa al tercer año unos cinco brotes, porque hay que dejar también la planta que continúe. Y posteriormente al cuarto año aumentar unos dos más, sería siete, y al quinto año llegar a producir entre unos ocho, nueve, o dependiendo la cepa, unos diez brotes por cada uno. Brotes que tienen un promedio, un peso promedio de unos 250, 300 gramos. Por lo que entre más plantas se tengan, se tendrá más cosecha en este mismo año. Entonces si tenemos una cantidad de plantas, de 400 plantas por hectárea, podemos tener una cosecha significativa. Tanto ahorita en este periodo, en agosto, perdón, a octubre, más o menos se lleva un proceso de producción de brotes. Esta producción de brotes, pues es futuros cañas de bambú, que vamos a cortarlas para utilizarlas como alimento. También habló de la producción de bioestimulantes a base de brotes de bambú para la agricultura. Para cualquier tipo de cultivo, porque es un bioestimulante rico en hormonas de crecimiento, giberalinas, citoquininas, que ellas y auxinas, que también nos ayudan a promover el desarrollo más rápido de las plantas. Por ejemplo, el culantro, la lechuga, si dura 45 días, utilizando estos productos, tenemos un aceleramiento del tamaño y del porte también que podamos tener de esas hortalizas. De esta manera se promueve la producción de brotes de bambú en Pérez Celedón.